Vamos a diario, con Román Glosinski, Circuito Éxitos. Son las 8.21 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Como saben, estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 a todo el país, a través de nuestras emisoras, del canal 990 de Simple TV y para el mundo también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Es martes, es martes de primer sueldo. Ella, nuestra invitada, quiero decir, con seis años comenzó a estudiar ballet. Ella es hoy bailadora profesional de flamenco. Es toda una referencia en nuestro país. En la década de 1990 fue musa, inspiración de una de las canciones más famosas de todos los tiempos, La Macarena. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Diana Patricia. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Glosinski. Y Diana Patricia, La Macarena del Mundo. Bailarina, bailaora, actriz locutora también. Diana Patricia, feliz día, ¿cómo estás? Ramón, feliz día para ti y bueno, para toda la gente bonita que nos esté escuchando a esta hora de hoy martes. Gracias por atendernos. ¿Recuerdas cuál fue la primera vez que recibiste algo de dinero? No necesariamente un sueldo formal, pero que tuviste dinero en tus manos. ¿Cuándo fue? Mira, tenía aproximadamente como 12 años porque, bueno, ya yo hacía ballet, ya yo hacía jazz, ya hacía flamenco y en el edificio, como sabían que pues yo hacía todas estas actividades, me pidió la Junta del Condominio que diera unas clases para las más chiquitas. Y yo comencé dando clases en el salón de fiesta de mi edificio. ¿Cuántas niñas había? ¿Cuántas alumnas? Pues te puedo decir que tengo más de lo que podríamos tener hoy día en cualquier clase. Suena irónico, pero sí, tendría 12 años, como te digo, y tenía niñas de 7, 8, 9 años y les daba clases de jazz. Entonces, bueno, mira, me pagaban una, creo que eran como 10 bolívares mensuales por las clases. Ahora, eso imagino que genera por lo menos dos cosas. Uno, una cierta independencia económica, son 10 bolívares que, bueno, van sumando y van sumando y permite algunas holguras en un niño tan pequeño, una niña de 12 años. Pero por otra parte habrá reforzado la idea del compromiso, ¿no? Porque, bueno, no es que bajo si quiero, es que tengo a mis alumnas que me están esperando. Claro. Primero, yo creo que yo nací con el compromiso tatuado. O sea, es una cosa que va en mi ADN totalmente. Y, irónicamente, la independencia económica no existe porque no existió. Yo comencé ahí y cobraba a mi mamá. Y yo tenía el dinero. Era mi mamá. Y muchos años, por muchos años, luego salí a bailar profesionalmente. Y quien cobraba era mi mamá. Yo creo que como a los 22, 23, fue como que ya yo le dije, ya va mamá. O sea, vamos a ver cómo es la cosa aquí, ¿no? Mamá, tú tanta camisa nueva y yo. No, mentira, broma. Ahora, ¿cuándo, en qué momento, más allá, bueno, de esa ingenuidad de los 12 años y de convertirte tan pronto en una maestra de baile? ¿Cuándo realmente dices, no, ya va, esto es a lo que me quiero dedicar, esto es lo que yo quiero para mí, para mi vida? Mira, Ramón, lo he dicho muchas veces. Yo a los 7 años comencé a decir que iba a ser artista y me empecé a formar y a tomarlo muy en serio. Realmente, yo digo, como ahorita, como mujer, digo, ¿cómo tan sama podía tener yo la claridad de lo que verdaderamente quería hacer y trabajar por eso? Y hoy día, pues sí, ese trabajo es lo que hago hoy día y en lo que me formé para hacer lo que soy hoy día, ¿no? Entonces, creo que también, pues, estuve muy clara. No sé si fue lo más correcto o lo menos correcto, pero en mi caso sucedió. Hoy veo las generaciones que tengo alumnas en la escuela, que muchas llegan y me dicen, es que el baile es mi pasión y no sé qué. Y tú te das cuenta que de cualquier cosita esa pasión se diluye, ¿no? Entonces, bueno, mira, no fue mi caso. Entonces, realmente ese compromiso, esa decisión fue firme desde que lo dije hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, ¿cuánto ha habido de preparación, por una parte? Pero ¿cuánto ha habido de trabajo, de perseverancia, de sacrificio en esta fórmula de éxito, Diana Patricia? Mira, muchísimo, Román, muchísimo, porque realmente cuando salí a bailar luego profesionalmente a los 14 años, que mi sueldo eran 400 bolívares por show, imagínate, estábamos hablando que casi eran 100 dólares. Hoy día una muchacha que baila en un restaurante, su salario es 30, 40 y si decimos muy bien pagada son 50 dólares y pues todo lo que implica, ¿no? El trasladarse, llegar al sitio, o sea, la diferencia es impresionante. Entonces, ese sacrificio fue total, porque el día de la madre yo tenía show, entonces mientras mi familia, que es una familia muy grande, estaban celebrando, pues yo estaba con mi mamá trabajando. 24 de diciembre me tocó hacer fiestas privadas después de las 12 de la noche, 31 de diciembre, o sea, una cantidad de sacrificios que, mira, era lo que verdaderamente quería, estaba el compromiso. Y yo decía, estoy haciendo carrera. O sea, en esa inmadurez, madurez, yo decía, no, estoy haciendo el nombre. Hoy día, bueno, mira, si me toca volverlo a hacer, lo haría mil veces. En la introducción, Ana Patricia, hablaba de haber sido la musa, la inspiración de una de las canciones de verdad más importantes, más conocidas en el mundo, en la historia de la música. Ahora, ¿de eso lograste capitalizar algo? ¿Te quedó algo de ese éxito, de esa canción? Bueno, me quedó el éxito de, como lo digo siempre, flamencamente, yo soy bailarina, bailaora, las flamencas siempre tienen un sobrenombre. Yo salí con Diana Patricia, lo menos flamenco que había. Trataron de ponerme muchos sobrenombres y ninguno me gustó. Yo seguía diciendo, soy Diana Patricia. Entonces, bueno, gané que la vida me dio el sobrenombre flamenco, la macarena del mundo. No me lo puse yo, me lo puso el público, me lo puso, pues, algún productor en algún momento lo dijo y se fue corriendo la bola y me lo dio. Me dio el reconocimiento, pues, de mi país entero, de que no me conociera solamente el público ha sido el flamenco, sino el señor del autobús, el de la panadería, el del supermercado, el país entero. Me dio a conocer mundialmente, sí, tuve la oportunidad luego por mi grupo flamenco, por mi show, viajar a diferentes partes del mundo. Pero por parte, digamos, de los del río, un reconocimiento económico, no, no. ¿Lo hablaron alguna vez? Guau, lo hemos hablado y por eso siempre digo, es una historia un poquito de amor y dolor, ¿no? Sí, sí. Y obviamente luego ese guau también me pasó factura, porque dejé de ser la bailadora respetada para hacer, ah, sí, ella es la que baila, la macarena, la que hizo la coreografía, que no es una coreografía ni siquiera, son unos movimientos. Yo fui la primera persona que hizo un TikTok en el mundo. Y claro, es verdad. ¿Sabes? Es verdad. Y no existía el TikTok. Entonces, mira, son cosas que han sucedido en mi carrera profesional que digo, guau, he sido pionera. Mucha gente me lo reconoce, mucha gente no me lo reconoce, pero bueno, soy feliz con lo que ha sucedido. Y como lo digo, si tuviese que repetirlo, lo repetiría igualito. Lo único que, bueno, un poco más pili, buscaría un abogado. Es Diana Patricia, la macarena que nos acompaña. Diana Patricia, el mundo se mueve también mucho por modas. Venezuela no es capaz de ello. Aquí hubo un momento que hubo un boom de, no sé, escuelas de submarinismo. Y hubo un boom ahora mismo del pádel, por ejemplo, o ha habido del yoga. El flamenco lo tuvo. Hoy en día el flamenco sigue siendo atractivo como una actividad, digamos, extracurricular para una niña, para un niño. Mira, lamentablemente lo acabas de decir y no hay nada que cambiarle a eso que acabas de decir. Los venezolanos somos noveleros, esnovistas y bueno, se va moviendo la moda mundialmente y vamos en esa corrida. Hoy día siempre, como lo digo, siempre habrá alguien que quiere aprender a bailar flamenco. Bien sea niña, bien sea adolescente, bien sea una mujer. Pero esa moda no. Nosotros en Venezuela contábamos con más de 20 escuelas de flamenco. Hoy día quedamos tres escuelas de flamenco y estamos sobreviviendo de una forma, en el caso mío, que es el Rocío Estudio de Flamenco, por amor al arte. La academia es la que está en Santa Paula. Centro Profesional de Santa Paula. Ahorita, como todos los años, estamos en época de inscripción para niños a partir de los cinco años. Y bueno, y como le digo, el flamenco, una de las ventajas que tiene es que puedes aprender a cualquier edad. Tienes 50, 60, 70 y quieres ir a aprender, lo puedes hacer. No es como el caso del ballet. Una señora de 50 años no puede aprender ballet. Es una realidad, ¿no? Pero sí, tal cual estamos, pues aquí, tú sabes, manteniéndonos por amor al arte hasta que, bueno, papá Dios diga. Claro. Como dice Jorge Drexler en muchas ocasiones, y lo dijo en su último concierto, dice, usted cobre lo que tenga que cobrar. Claro, siempre por amor al arte. Diana Patricia. Ya llegando al final, y ya que hablamos de niños, de niños a partir de los cinco años que se pueden inscribir en la academia, y entendiendo, como decías, que hoy la verdad es que te llegan y te dicen, no es que mi pasión es el baile, pero te das cuenta que la pasión se diluye, o que hay muchas pasiones en paralelo, porque hoy los niños se apasionan por tantas cosas al mismo tiempo. ¿Qué consejo darías hoy a un niño que comience en la academia? Un consejo que te hayan dado a ti que todavía conserves. Mira, un consejo que me lo infundó mi madre, y que a lo largo de estos años, como docente, pues de una actividad extracurricular que muchas tienen, más de 30 años conmigo, es, tu niño empezó este año escolar, ok, lo que sea, perinola, bueno, termine el año de perinola. Ya. No es que en enero, ah, no, es que ya no quiero la perinola, porque es que el profesor... Yo, yo. Ajá, no, 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 termine el año, y bueno, terminaste el año, no te gustó, no es tu verdadera pasión, quieres probar otra actividad, perfecto. Claro. Pero vamos a tratar de detenerlos un poquito, que sean un poquito más consecuentes, más comprometidos, más de palabra, porque si no la vida se te va a convertir en eso. Hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, y pasado quiero lo otro. Sí. O a la primera, al primer tropezo que tienen hoy día las generaciones actuales, tiran la toalla. ¿Cuántos tropezos hemos tenido que tener nosotros para continuar? Entonces, bueno, mira, creo que es un poquito esa enseñanza de vida para lo que sea. Sí, efectivamente. Diana Patricia, gracias por este tiempo, por esta mañana, ¿eh? Gracias a ti, a tu equipo de producción tan bonito, por pensar en mí, y bueno, sigamos pensando en ese primer salario, en un millón de gracias, Diana Patricia, la Macarena del Mundo, bailarina, bailaora, actriz, locutora también, Diana Patricia con nosotros, son las 8.33 minutos de la mañana, y en publicidad, les quiero hablar de MAPFRE, la pandemia.